Sabes Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Es siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Vuelve El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar contigo ¡Vuelve Vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos Nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Quizá O es solo la costumbre Que nos utiliza Dios Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta felicidad Peleamos 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 Y pecamos Y necesidades El caso Es que nos Aprendemos Cada día Más Debemos Entendernos Ya O hacer Una tregua Y pisar Entonces Si el amor Es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Fue como hechizo ¿Lo que pasó? Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo ¿Eso qué me importa ya? Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Esa es una realidad El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor Que el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiables Bien como tú Como tú Bien como tú Bien como tú Que día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Quieres que en realidad no aceptan nuestro amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño. De veras lo siento no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor pero tampoco amor de ti ya nada queda. No niego fue mucho mi dolor pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar. Y no jugar con nadie. Y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. Sabes, pasa el tiempo y no te ves. Sabes, pasa el tiempo y no te ves. Sabes, pasa el tiempo y no te ves. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú. Eres tú quien ilumina mi pequeño talismán. Yo recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Yo recuerdo esa rutina de gozar cada día en los momentos más difíciles. Yo recuerdo esa rutina de gozar cada día en los momentos más difíciles. Yo recuerdo esa rutina de gozar cada día en los momentos más difíciles. No recuerdo esa rutina de gozar cada día en los momentos más difíciles. No recuerdo esa rutina de gozar cada día en los momentos más difíciles. A mi vivir Allá arriba No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba y no lo presentimos? Nos miente el corazón quizá O es sólo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos Peleamos Y peleamos Y peleamos Y necesitamos El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y pisar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Vamos! Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Su forma de ser Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo No fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Esa es una realidad El perfume de su almohada El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya Suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mi Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede del aire ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus tiebres? ¿Quién como tú? 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 Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero ¿Quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche pinta un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No, 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 no ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Música Ese era tu destino después que todo te falló Hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Diciendo que jamás Gracias por ver el video. 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 Solo tú eres tú que me ilumina.